Pena me da, pero la juanacha no regresa más a la casa. Lo sé, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Los robó, se burló del pepito, lo dejó más opa que de costumbre. Ahora él y Tito están tratando de sacar fuerzas de flaqueza. Ni ganas tienen ya de tomar cerveza, eran mis mejores clientes. Sí, Gilquerito, pero Juana ya no es ni la sombra de lo que fue. Ella sabe cómo moverte el corazón. ¡Una viva es! Gilquerito, si la vieras de verdad, la está pasando muy mal. Por favor. Ay, Tortolita. Solo por el amor que te tengo, voy a permitir que regrese a casa. Ay, gracias, Gilquerito. Gracias, 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 gracias. Pero tendrás que convencer a los demás miembros de la familia. La Tereplay, play, play. La Tereplay es un juego divertido. ¿Se puede? Sí pasa, chica. Teresita, quería pedirte un favor. Mira, yo soy madre soltera 24-7. Bueno, casi, casi madre soltera porque no paro de trabajar para darle todo a mi retoño divino. Así que plata no tengo. No, 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 no es plata. Se trata de mi prima. Ah, de tu prima. La que le robó a mi papito y le rompió el corazón al desdichado de mi hermano. Sí, ella misma. ¿Qué pasa con ella? Pues ella está sin trabajo fijo, sin ingreso mensual. Además, está flaca, cansada, ojerosa. Y sin ilusiones, esa canción ya me la sé. Y también sé que es una sinvergüenza. Así que a esta casa, esa delincuente no entra. No, 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 no. Por favor, Teresita. No, no, escúchame. Ya te dije que no. Tengo muy malas referencias de ella. Y no quiero que una mujer como ella esté cerca a mi criatura cósmica. Está bien. Ay, me siento mal. Oye, compadre, estado bajo, ¿no? Planchado nomás, compadre. Ojalá suba en la tarde. Bueno, ¿qué? ¿Unas aguas? ¿Tú quieres? La verdad no, Pepe. Yo igual. ¿Qué nos está pasando? Esas dos mujeres nos robaron el alma, hermano. Tito, Pepe. Tenemos que hablar. Oye, 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 no seas asustado. Ya sé. Estás embarazada. Qué chistoso eres, Tito. ¿Qué, me vas a decir que don Gil ya no sopla, ya? Eso lo inmiso, ¿piensas? Pensaba. Tiempo pasado. Porque desde que Lorena me dejó, ya hasta el deseo carnal me ha abandonado. Fuerza, compadre, ya volverá. ¿Lorena o el deseo? Las dos. ¿Tú crees que vuelva? Claro, claro. Mi prima Juana está muy mal y quiero que vuelva a la casa. ¿Qué? ¡De ninguna manera! Por favor, no sean malitos. Yo sé que Juana se portó muy mal, pero si la vieran ahora, ella está terriblemente mal. Da pena la mujer. No le creo nada. Mira, y si de verdad le está yendo mal, bien hecho, ¿ya? Porque uno cosecha lo que siembra. Lo mismo dijo Gilberto. ¡Don Gil es legal! Estoy seguro que él no ha dado su bendición. Sí, dio, pero... ¡Él es un viejo chocho, entonces! ¡Tito! Ya, ya, perdón, pero es que acaso ustedes nunca se han equivocado. Siempre han actuado de... Miren, yo les aseguro que los primeros en tirar la primera piedra son tremendas joyazas. ¿Cómo pretendió Linda que perdone a la mujer que me quitó la gana de chupar? Bien dicho, compadre. Increíble, compadre. ¡Ay, ay, ay! ¡La grabada de mi tute! Papi, está empezando a las tripas, ya, con su comidita. ¿Qué fue vos? ¿Mi comida? Se la dio a Macarena. ¿A quién? Macarena, mi. Escúchame, escúchame. La payasita. Era Macarena. Jógate con todos menos con mi comida. ¿Te sacó la cabeza? No, 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 te lo voy a contarme. Te voy a decir, ¿eh? Te voy a decir. Ella quería que le guarde el secreto, pero como ya todos muy pronto se van a enterar, te lo voy a contar. Premisa, calenteta, churita, ¿no lo sabe? Regresó Macarena. Pero con mi gringo. ¡No, no, no! No, 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 no. Ellos... Cortaron palitos, vea. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Bueno, los dos han divorciado. Pase. Te lo juro, se han divorciado. Por eso que ella no quiere que nadie sepa que está en Lima, ve. Pero la Alicia la está convenciendo. Papi, eso es una notición. ¿Una notición? ¿Cuál notición? Qué susto verte, abuelita. ¿Qué no me quieren contar? Claro, se sabe algo. ¿Qué? Joel, a chisme. Papi, está pero vacío. No se ha bañado. No me quieren contar, ¿no? No importa. ¿Qué pasa? No importa. Yo quiero pedirle a Joel algo mucho más importante que un chisme. Me refiero, no presto plata. Joel, quiero que aceptes que mi prima regrese a la casa. ¿Qué? Sabías que iba a ser difícil convencerlos, Olindita. Pero vamos a intentar un último recurso. ¿Ya? A ver. ¡Familia! ¿Qué pasa, papito? ¿Qué pasa? ¿Tú bien? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué tal? Ya sé que Olindita les preguntó a ustedes si querían que Juana regrese y respondieron que no. Pero vamos a hacer lo que es costumbre en nuestra familia. Votar. ¿A quién? A ver. ¿Quiénes votan porque Juana regresa a la casa? Yo tengo que estar con mi esposa. ¡Pisos! A ver. ¿Quiénes quieren que no regrese? A un buen suelo. Está bien. Entiendo. Gracias. Ay, pero también no puedes ser tan sensible. Bueno, ya, entonces. ¡Juenita! ¡Juenacha! ¡Pobrecita, mi prima! ¡Ay, mi prima, pobrecita! ¿Cómo puede ser así? ¡Juenita! 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 ¡Pobrecita, mi prima! ¡Es que yo no puedo soportar! ¡Mi prima! ¡Mi prima! ¡Juana! ¡Juana! ¡Juanita! ¡Juenita! ¡Jaja! ¡Suscríbete al canal!